Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros, señores. A partir de la noche de este jueves, Salud Pública y otros organismos del Estado aplicarán mano dura para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y combatir el COVID-19 contra aquellos ciudadanos y dueños de establecimientos que violenten las mismas. Elvania Flores nos amplía más. El reforzamiento de las medidas procura prevenir un rebrote de coronavirus en el país. Los Ministerios de Salud Pública e Interior y Policía, así como el Ejército de República Dominicana, advirtieron que esta vez habrá régimen de consecuencias contra los infractores. Y ratificar en el orden de que los ciudadanos que no cumplan con estas medidas tendrán que pagar las consecuencias de las mismas. Estamos en la disposición de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad y del pueblo. Se levantará un acta y se traducirá a la acción de la justicia. Se procederá al cierre del establecimiento y habrá de ser un órgano jurisdiccional quien habrá de determinar si ha violado o no la disposición legal establecida en el Código de Salud. Ahora serán más rigurosos con los permisos. Esas personas que tienen esos permisos, le permiten que el incumplimiento de esos permisos o el uso indebido de los mismos, así como esos negocios que violen las medidas, el cumplimiento de los horarios serán debidamente cerrados. Plutarco Arias volvió a pedir la habilitación de más cajas bancarias. Que esas filas en los bancos, vuelvo y hago un llamado a la superintendencia de banco desde aquí, por cuarta vez, que por favor abran los cajeros y permitan que la gente entre de manera a distancia y que no permitan esas filas que vemos todos los días frente a la gente, a los bancos y a los centros comerciales. En el boletín epidemiológico número 203 de este jueves, indica que el país acumula 2.163 defunciones. Cuatro de estas se produjeron el miércoles, mientras que los casos confirmados se elevan a 116.872, 724 de estos son nuevos. Desde esta noche estará desplegado un mayor volumen de agentes policiales en las calles, así como también en lugares cercanos a bares y colmadones y otros centros de recreación. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, de su lado, la Dirección de Salud en la provincia La Alta Gracia realizó este jueves un operativo masivo de tomas de muestras en una localidad de Higüey, esto después que se detectara un brote de coronavirus. Deyanira Carpio nos presenta esta historia. Luego de que el Ministerio de Salud Pública indicara que 58 personas de 60 dieron positivas al COVID-19 en el bate y la ceiba, las autoridades sanitarias han realizado un amplio operativo que también contempla concienciación y entrega de mascarillas a los ciudadanos. Tenemos varios focos que se han detectado en los recientes operativos que hemos realizado. Cabe señalar que hemos realizado 17 mil 800 muestras en la provincia en lo que va de la epidemia. La señora Bienvenida es una de las personas que resultaron positivas al coronavirus y dijo estará sintomática, pero la mayoría de los residentes se resisten a realizarse la toma de muestra. En tanto que un segundo brote fue detectado en el centro de corrección y rehabilitación de Anamulla y otra en la cárcel preventiva de Higüey. Presenta gran resistencia a las intervenciones que estamos haciendo. Hay que convencerlo con muchos argumentos para lograr que las personas se hagan las muestras. En la Alta Gracia se han detectado 4 mil trescientos seis casos de COVID-19, tres mil quinientas noventa y un personas se han recuperado. Pero a pesar de estas estadísticas en las unidades de cuidados intensivos, solamente hay cuatro pacientes. Esto en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia. Mientras que en la unidad de aislamiento solamente hay 14 y en otros centros de salud hay ingresados seis personas. Desde Higüey, provincia de la Alta Gracia, para Grupo de Medios Telemicro, de Yanira Carpio. El suspendido encargado de recursos humanos, el Ministerio de Salud Pública, Miguel Mateo Familia, aseguró que las designaciones que se produjeron en esa cartera fueron ordenadas por el titular Plutarco Arias. Pidió a las autoridades la preservación de su dignidad y su buen nombre mediante una investigación que esclarezca el caso. Abro comillas. Voluntariamente pido una investigación para esclarecer los rumores que se me vinculan y me coloco a la disposición de la justicia para que se me preserve mi dignidad y mi buen nombre manifestó. Cierro comillas. Mateo Familia trabajó desde el 17 de agosto hasta el 25 de septiembre cuando fue desvinculado de salud pública. Señores, los especialistas postergaron para la próxima semana los procesos quirúrgicos a Yokairi Amarante, la joven atacada con ácido del diablo. El director de la unidad de quemados del NEI Ariasalora, donde se encuentra ingresada, explica que le alargaron los tratamientos para una mejor recuperación. Escuchemos. Alargaron un poco más sus tratamientos tópicos, postergaron un tanto la cirugía para dar una evolución mejor de esas heridas de la cara y que sea el tratamiento lo más estético posible. Bueno, el galeno también se refirió a los heridos que permanecen en ese centro asistencial, víctimas de la explosión en la envasadora de gas, el licuado de petróleo en el municipio de Licea y al medio en la provincia de Santiago. Y son pacientes que lamentablemente tienen un alto porcentaje de no sobrevivir a este hecho. Están todavía en ventilación mecánica, en condiciones muy críticas. Hasta el momento se han reportado la muerte de tres personas. En otra información, la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 20 de este mes el juicio que se le sigue a seis acusados de recibir sobornos de 92 millones pagados por Odebrecht para obtener obras porque uno de los abogados no se presentó en audiencia tras dar positivo al COVID-19. El jurista Manuel López Hilario, abogado de Andrés Bautista, quien envió un certificado que establece dio positivo al coronavirus. Se recuerda que el lunes pasado fue aplazada la audiencia para que el Ministerio Público entregara a la defensa de los imputados los expedientes de los ocho ETA vinculados que fueron archivados de manera definitiva por el ETA procurador Jean Alain Rodríguez. El hombre que se lanzó este miércoles del edificio gubernamental, Juan Pablo Duarte, conocido como el guacal, grabó un video antes del cometer el hecho en el que revela que atentó contra su vida por causa del estrés. Francisco Núñez, el Leonardo de 41 años, expresó que no tenía ningún tipo de problemas, pero que había tomado esa decisión de suicidarse. El hombre cayó sobre el toldo del primer piso del edificio, siendo rescatado por miembros del cuerpo de bomberos del Distrito Nacional y trasladado al hospital Darío Contreras, donde falleció. Señores, las autoridades investigan un incidente donde resultó muerta una mujer y otras dos personas heridas, momentos en que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaban una intervención en el sector Los Ciruelitos en Santiago a tempranas horas de esta mañana. Conectamos en vivo con nuestra periodista Jenny Acevedo para más información. Jenny, adelante. Buenas tardes. Así es, muchas gracias. Buenas tardes. El informe preliminar de las autoridades establecen que agentes antinarcóticos y un fiscal adjunto realizaron un allanamiento en la calle 11 del referido sector, donde presuntamente fueron recibidos a tiros. En el hecho resultó muerta Elian Miserda Fermín, mientras los heridos son Christopher Pichardo Soler y Elizabeth Cerda, quienes se encontraban en el lugar al momento del allanamiento. Y la información que tenemos es que al llegar al lugar le prendieron a tiros, donde resultó una persona fallecida femenina y otra herida y un otro joven herido de bala. En el lugar de los hechos, las personas manifestaban desconocer lo sucedido para evitar algún tipo de represalias, según indicaron fuera de cámaras. En cuanto al estado de salud de los heridos, el director del hospital, José María Cabralibáez, Bernardo Hilario, indicó que se encuentran estables, por lo que en las próximas horas serían dados de alta. Tres pacientes llegaron a la madrugada con herida de arma de fuego. Una llegó fallecida, es decir, que murió en el acto y aquí llegaron dos. Una de 18 años con herida de orificio de entrada y de salida de la pierna izquierda. Las autoridades informaron además que durante el operativo fue ocupada una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y varias cápsulas, así como varias porciones de un polvo, presumiblemente cocaína. De mi parte es todo. Retorno al estudio. Sí, Jenny Acevedo desde Santiago. Por esta información estaremos dando seguimiento a este caso. Señores, es momento de salir fuera de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo. Conectamos con nuestra periodista Anabel de la Rosa. Ana, buenas tardes. Saludos, Julieta. Muchas gracias. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que acabó con la megaoperación Lava Jato tras mandar a la cárcel a decenas de políticos y empresarios al tiempo de asegurar que no hay más corrupción en su gobierno. Bolsonaro dio por terminada la operación Lava Jato, una investigación originada del caso de megacorrupción de la empresa brasileña Petrobras que ha salpicado a diferentes empresarios y funcionarios desde México hasta Perú, pasando por Colombia, Panamá, Venezuela, Chile, entre otros países. El motivo es el presunto pago de sobornos por parte de empresas investigadas como Odebrecht a diferentes funcionarios para la adjudicación de obras públicas. El policía blanco Derek Chauvin, principal acusado por la muerte del afroestadounidense de Josh Floyd, que desencadenó una masiva ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, fue liberado ayer tras pagar una fianza de un millón de dólares. Durante el debate vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence, ambos candidatos tuvieron momentos fuertes y algunos tropiezos en el transcurso de la noche. Sin embargo, fue más pasivo que el de los candidatos a la presidencia, que justo hoy se informó que habría un segundo el próximo día 15 de forma virtual al que Trump dice no asistirá. Y el presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar a China por su falta de transparencia a la hora de manejar el brote inicial de COVID-19, asegurando que las autoridades de Beijing van a pagar un alto precio por lo que le hicieron a Estados Unidos y al mundo. En un video colgado en sus redes sociales, el mandatario también dijo que buscará garantizar una autorización de emergencia para el tratamiento con anticuerpos que recibió luego de contraer la enfermedad. Es todo en el Bloque Internacional. Muy buenas tardes.